Hola amigos, bienvenidos al canal, espero que estén muy muy bien y son así y espero que todo mejor Yo soy Leo, muchísimas muchísimas gracias por entrar al canal y por estar aquí conmigo De verdad que te lo agradezco muchísimo Y bueno pues, yo soy Leo, hago video reacciones a diferentes canciones, diferentes artistas Y si a ti te gustaría que yo reaccionara a alguna canción, a algún artista, lo hago totalmente feliz Lo único que tienes que hacer es decirme a cuál, aquí abajo en los comentarios y yo lo voy a ir a ver y reaccionar Y bueno pues hoy tenemos otra vez a Diana Navarro, que a mi me encanta Diana Navarro, gracias a ustedes la descubrí Y voy a reaccionar a una canción que me han dicho algunas veces y esta canción se llama 24 Rosas Y parece que este fue un en vivo que ella hizo Y pues nada, vamos a reaccionar y antes que iniciar te quiero invitar por favor de que te suscribas al canal Le des like, comentes y pues nada, vamos a ello Ok Wow, se ve que va a ser como algo, como muy árabe ¿no? Algo así Ok Ok Oh, escuchen ese violín Uh, Diana Ah Dios mío Dios mío Yo te doy mi corazón Te lo entrego prisionero No quiero querer, pero quiero y te quiero Está llorando Wow Wow No Qué interpretación Es tan dulce el amor que te doy Son 24 latinos de mar Ay no Dios mío Ay no, Dios mío Ay no, Dios mío No sé que te vas cruzando el espacio de espacios Ay qué interpretación Dios mío De verdad que me pone la piel chinita Esta mujer tiene un talento Es que con todo su mirada Sus ojos Vean la manera en que interpreta ella Cuando sé que te vas Cruzando el espacio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, 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 ay Ay, ay, ay No, no Yo les voy a contar Cómo yo Cuando yo conocí a Diana Navarro Gracias a ustedes Porque una vez alguien por ahí me puso un comentario De que reaccionara Diana Navarro Y sinceramente no la conocí hasta en ese momento Y pues dije, va, o sea Yo realmente siempre reacciono a lo que ustedes me digan La verdad es que La primera canción que yo escuché con ella fue El Perdón Entonces En ese momento Yo estaba pasando un momento muy triste La verdad muy fuerte Una desilusión amorosa muy cañona Y cuando yo escuché El Perdón Como que, hijo Desde el primer La frase fue como de que Me llegó tanto Que dije, no Es que esta mujer Que no sé qué tiene Pero con la voz transmite Eso, o sea Y aquí en 24 Rosas En esta canción Lo vuelvo a escuchar Vuelvo a darme cuenta Que ella tiene Ella nació con esto Que su voz transmite Pero en esta presentación Dios mío Que sin ser así tan Farafallosa Ella llega y te lo da todo Su voz Sus ojos Su mirada Como se toca Así porque es como de que Estoy sufriéndolo, ¿no? Su cabello Sus manos O sea Su presencia musical Su talento O sea Esta mujer Tiene algo que hace Que te hace hasta llorar Y ella misma Llora O sea Más claro Nada Me parece que esta canción Es bellísima Bellísima Es una canción Hermosa Yo creo que es una de las mejores Cantantes Que verdad Que he escuchado Y no solo por la voz Sino por la manera En que te enfrenta Que te hace vibrar Ay no Yo creo que Hay muchas cantantes Muchísimas Pero creo que ella Tiene esto Que te hace vibrar ¿No? O sea Es una de tantas Bueno Aquí les puedo decir Todas las cantantes Que me gustan Pero Realmente Me parece increíble Por ejemplo Otra cantante Que también te pone La chinita en la piel Es Mónica Mónica Naranjo Te emociona O sea No sé Gracias a ustedes Yo conozco Y he conocido a mucha gente De España Y se los doy Totalmente agradecido Con ustedes De verdad Muchísimas gracias Por permitirme Descubrir estos artistas Juntos Pero ay no Es que esta canción Me puso Híjole De verdad De verdad Que por un momento Si dije Voy a llorar Pero no Amigos Gracias Gracias Por estar aquí De verdad Espero que les haya gustado Esta reacción Díjenme a ustedes Que les pareció Esta canción Que les dijo Que les hizo sentir Les sacó las lágrimas O no Y bueno Yo soy Leo Esto es Gatsafleo Ibai Los quiero mucho Ibai Cuídense mucho Bye Ibai